Amigos de Zona Cero y de Emisor Atlántico, tengan ustedes muy buenas. Aquí estamos con el alcalde Jaime Pumarejo porque ha terminado una semana que ha sido extraordinaria para la ciudad, sobre todo por la presencia de ilustres visitantes, el rey de España, el presidente de la república, los alcaldes de las diferentes ciudades de América Latina. El primer ministro de Francia, bueno, el primer ministro de Francia. Bueno, muchísima gente ha llegado aquí, el secretario general de la OEA, en fin. Cosa muy buena para la ciudad, una gran imagen. Y también nos despertamos en la madrugada de hoy con la noticia de que el distrito es el nuevo dueño de la empresa AAA, que es un anhelo de los barranquilleros desde hace muchos años. Alcalde, muy brevemente, ¿qué piensa que pasó esta semana en Barranquilla? Bueno, lo primero es que el mundo conoció a Barranquilla. Personas de alto nivel del mundo empresariado, del mundo político y del mundo jurídico y democrático, conoció a Barranquilla y se llevó la mejor impresión. Nadie de los grandes expositores, el exalcalde de Los Ángeles Villarraigosa, quedó extasiado por la gente de Barranquilla, con lo que ha pasado, con nuestro sentido democrático. Bueno, presidentes de grupos económicos, como Carlos Ardila Lul, estuvo aquí almorzando con nosotros y nos decía que llevaba 30 años que no venía a Barranquilla, que es un maravillado en la ciudad. Dice, esta ciudad no es la que yo recuerdo. Lo mismo pasó con uno de los grandes ejecutivos del Grupo Santo Domingo, que tenía también varias décadas que no venía y dice, esta no es la ciudad que yo dejé. Entonces, nada más eso, paga todo el evento, porque le da la oportunidad a los que toman las decisiones del mundo de decir, oye, allá está pasando algo importante. Y eso en el empleo. Y esa es la apuesta de que Barranquilla está para atender a personalidades del más alto nivel. Bueno, alcalde, pero ayer se confirmó el tema AAA, que es lo que nos ocupa hoy. El distrito pasa de tener el 14%, punto algo, a tener el 63% de las acciones. ¿Cómo se logró eso? Bueno, esto empezó hace 14 años. Yo llegué cuando estaba con Alex Char a trabajar y revisar las concesiones que tenía en su momento la ciudad de Barranquilla. Entre esas, era la AAA. Y arrancamos tumbando algunas, no pudiendo negociar otras y renegociando otras. En ese momento, se renegoció la concesión de alumbrado público y le bajamos un 25% de sus ingresos para que pudiera rendir más el dinero y que el cobro de ellos fuera más justo. Y lo hicieron de manera voluntaria. Luego, esa concesión se acabó y en el cuatrinio pasado sacamos, en vez de una concesión, de entregarle el negocio a alguien, dijimos, nosotros queremos ver una ciudad empresaria, una ciudad que se fortalezca. Entonces, creamos la empresa de alumbrado público y se constituyó con socios privados que son minoritarios. Es decir, el distrito tiene el 65% de las acciones y mayoría en junta. Y los privados pusieron la inversión inicial y se asociaron con la ciudad. Y ese negocio ha sido muy bueno porque hemos podido iluminar 100% la ciudad con luces LED. Somos, creo, la única ciudad todavía principal en Colombia con 100% de sus luminarias y con perspectivas de crecer. Cada cancha que hacemos, cada espacio público, cada parque es iluminado por alumbrado público de Barranquilla. Esa empresa le compró a la SAE las acciones que tenía la AAA. ¿Por qué a la SAE? Porque hace un par de años el Estado, a través de la Fiscalía, le confiscó la propiedad de los bienes a una empresa. Es decir, la propiedad de la AAA, los dueños de la AAA, le quitaron la empresa temporalmente mientras se surta un juicio y se la entregaron a la sociedad de activos especiales. Y llevamos varios años en una interinidad. Porque, es decir, la empresa está en un limbo de dueños. Es decir, es administrada temporalmente por el Estado. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Nosotros pedimos que Barranquilla la quiere recuperar. Y lo que hicimos fue que a través de alumbrado público, una empresa sólida, mayoritariamente controlada por la ciudad de Barranquilla, le hizo una oferta para compra directa a la SAE. Y así, sin poner un peso, sin arriesgar patrimonio público, sin dar garantías crediticias, la empresa de alumbrado público pone la plata. ¿De dónde sale la plata? A través de un préstamo que hacen los socios privados a la empresa de alumbrado público. Y esta, a su vez, utiliza eso para comprar, digamos, a la AAA. ¿Cómo queda la participación de esos socios privados de la Junta de AAA? Ellos quedan como socios minoritarios, porque son socios minoritarios en la empresa de alumbrado público. Nuestro compromiso como ciudad, y como ahora agentes fiduciarios de esa empresa, es crear un código de buen gobierno, Jorge, para que la AAA opere siempre muy bien, y para que crezca, para que se fortalezca, para que se vuelva la gran empresa de servicios públicos de toda la región Caribe. No solo agua, alcantarillado y aseo, sino que vaya creciendo en su enfoque. Una especie de empresas públicas municipales de Medellín. Así, pero que siga creciendo. ¿Cuánto van a tener que poner esos socios privados para comprar las acciones de la SAE? ¿Y cómo va a ser el pago de esa participación en AAA? Bueno, la oferta, ¿cómo se elabora? Hubo tres bancas de inversión. Una que era Deloitte, que era por parte de la SAE. Bonus, que era por parte de alumbrado y de la ciudad. Y luego un Fairness Opinion, es decir, una banca que dice, hombre, lo que hiciera esta gente estuvo bien. Y decidieron que el precio estaba un poco, un poco por encima de los 500 y pico mil millones de pesos. Es decir, 550 mil y 560 mil millones de pesos. El alumbrado público tiene que poner el 100% de ese dinero a la SAE. 50% durante este primer año y el otro 50% financiado a seis años a una tasa pactada, que es el WAC de esa empresa. Lo otro importante, Jorge, es lo siguiente. Cosas que además nos aseguramos que pasara. El distrito sigue recibiendo el 30% del flujo de caja libre como regalía. Es decir, sobre el flujo de caja libre, el distrito recibe el 30%. Eso corresponde a 50 mil millones de pesos al año, hoy, e irá creciendo. Además, el distrito recibe el 65% de las utilidades. Con eso va a pagar lo que compró. Es decir, del mismo cuero salen las correas. Nos hemos acostumbrado a que el privado hace buenos negocios a costa del Estado. Ahora, el Estado hizo un buen negocio a costa de los privados. Ahora, alcalde, ¿quiénes son los socios privados de esta negociación? Son varios, pero el que, varias empresas, pero las comanda en su gran mayoría es un grupo muy grande de servicios públicos, de generación de energía, que se mueve a través de Colombia y de Centroamérica, que es liderado por William Vélez, quien es un empresario reconocido y ha sido, digamos, ese grupo empresarial el que se asoció con la ciudad después de un proceso de escogencia hace varios años y que nos ha ido muy bien con él hasta ahora. Ahora, ¿esos empresarios privados van a ser minoritarios en la junta de AAA? Van a ser minoritarios y nos aseguramos de otra cosa, Jorge. Cuando AAA nace y luego cuando le extienden la concesión, la dejaron con lo que llamaban un FID de asistencia técnica. ¿Qué era el 4% que le daban a Inasa? 4% que de toda la facturación la mandaban por una asistencia técnica, que es lo que la fiscalía discute, que no ocurría. Nosotros eliminamos ese 4%. Es decir, la alcaldía, el distrito, los accionistas mayoritarios, la ciudad no le va a tener que pagar nada a nadie ni por asistencia técnica ni por FID administrativo. Además, no vamos a tercerizar la operación. ¿Quién va a operar la empresa? Esa es una pregunta clave. Los mismos que hoy lo operan. Es decir, los empleados de la AAA. ¿Qué tiene que decirle usted hoy a los empleados de AAA que hoy seguramente leyeron, escucharon la información y están preocupados? Aquí va a venir un privado, nos van a votar a todos. ¿Qué va a pasar a la empresa? Jorge, yo creo que ellos están más enterados que nosotros porque ayer, cuando hicimos el proceso de compra, lo hicimos en la AAA. Y lo primero que dije, cuando empecé a hablar al frente del presidente y al director de la SAI, el gerente, les dije, oíganlo bien. A los empleados de la AAA que han manejado bien la empresa, que la han hecho crecer, que la están viendo y la quieren, pues van a permanecer en la empresa. Van a seguir operando. No va a haber cambios. No va a haber socio operador. No va a haber socio operador. El operador ya existe. Se llama la AAA. Hay gente que lleva 10, 15, 20 años ahí y lo hace muy bien. No necesitamos extranjeros que nos vengan a decir no necesitamos cachacos, no necesitamos paisas. Nosotros podemos hacer las cosas bien. ¿Qué nos está brindando el socio privado? La plata, que está arriesgando. Segundo, nos está brindando el conocimiento, pero desde una junta. Ahora, el gerente de AAA, que está en este momento, ¿continúa al frente de la empresa? Continúa, porque no hay ninguna razón para hacer cambios drásticos. La junta, ayer, cuando esto sucedió, les mandé un mensaje, les dije no queremos, porque muy formalmente la junta anunció que iban a presentar sus renuncias protocolarias, todo, para que se tomaran las decisiones. Y tanto Andrés, que es el presidente de la SAE, como yo les dijimos, no hay necesidad. si el que está ahí está pensando en el bien de la ciudad y de la empresa AAA, se tiene y se puede quedar con todo el beneplazo. Con esta nueva figura que va a tener el distrito, con la mayor parte de la participación accionaria, ¿cuánto está recibiendo hoy el distrito y cuánto va a comenzar a recibir a partir del año 2022? El distrito va a ir asumiendo una posición cada vez mayor mientras vaya pagando las acciones. Es decir, hasta que no pagamos el 50%, que será el otro año, vamos a ir gradualmente incrementando nuestra participación. Ahora hay un giro en los próximos días del primer 10% de la empresa. Pero, ¿cuánto vamos a recibir cuando ya tomemos posición de la empresa? Hoy recibimos 50 mil millones de pesos aproximadamente de las regalías anuales y empezaremos a recibir entre 120 y 140 mil millones de pesos al año por ese cambio. Es decir, porque la alcaldía ahora ya es la dueña. Y además, Jorge, lo más importante es que vamos a buscar la manera para que la empresa crezca, para que se vuelva una empresa que ya no será una concesión. Ya la idea es que sea una empresa que perdure en el tiempo y eso significa que la alcaldía va a tener un activo que va a costar, va a poder tener un patrimonio. Y además, vamos a tratar de buscar mecanismos para democratizar la empresa. Eventualmente, que personas puedan comprar también acciones de la AAA y que podamos así acometer negocios mucho más importantes. Ahora, los trabajadores, los sindicatos que hay al interior de la empresa, ¿cómo se va a manejar el tema sindical? Se sigue manejando todo igual. Nada ha cambiado en luz de los empleados porque simplemente la AAA antes era dueña de Pedro y ahora es dueña del alcaldía. Ahora, perdón, la dueña de la AAA antes era Pedro, ahora es la alcaldía de Barranquilla. Pero la empresa sigue operando igual. Lo único que tiene bueno es que ahora tiene tranquilidad de que no va a haber cambios de administración bruscos, de que no va a importar quién quede presidente si es Pedro, Juan o Jacinto. Menos mal, ni Pedro, ni Juan ni Jacinto se están lanzando. Lo que estuviera diciendo. Alcalde, usted me decía ahorita lo que iba a recibir la AAA anualmente. ¿Esos recursos van a ser de destinación específica para el distrito? ¿Va a tener una... ¿Cómo se van a manejar esos recursos cuando pasen al distrito? ¿Para inversión? ¿Cómo se va a manejar? Eso es para inversión social, eso es para infraestructura, eso es para que podamos acometer grandes inversiones. Porque hoy, Barranquilla es la ciudad que más ha dado un salto en materia de recado de impuestos y eso significa que todos tenemos que pagar. Pero en Bogotá, en Medellín, están acostumbrados a que reciben billonarias transferencias de las empresas públicas. La empresa de productos de Bogotá le trafiere normalmente un billón de pesos a Bogotá. Ni hablar de PM, que mínimo le trafiere un billón y medio. Entonces, nosotros era todo con la platica del contribuyente. Entonces, estamos cambiando ese modelo para que poco a poco Barranquilla pueda hacer grandes cosas y se quede con los negocios. Por eso montamos el negocio de la energía solar. Por eso vamos a montar el negocio de la energía eólica que estamos trabajando con los daneses. Por eso montamos el negocio de alumbrado público y por eso montamos también este, que es recuperar un proyecto que es tan preciado para los barranquilleros que es las próximas empresas públicas municipales. ¿Qué le dice al usuario esa persona que paga el servicio de agua potable, aseo y alcantarillado todos los meses con respecto al servicio y con respecto al manejo de la empresa? Lo primero es que habrá continuidad de servicio porque van a ser las mismas personas que trabajan ahí. Quien quiera y trabaje por la empresa va a continuar y lo que buscamos es que cada día mejore. Aunque la empresa se maneja muy bien, no ha podido por la interinidad que ha tenido durante los últimos años a cometer un plan de reducción de pérdidas importantes y está perdiendo hasta el 40 y a veces el 50% del agua que bombea. Necesitamos reducir eso. Además, una invitación a los alcaldes metropolitanos para que trabajemos juntos y esta se vuelva de verdad una empresa que genere beneficio a toda el área metropolitana. Y luego, con la gobernadora ya estamos trabajando para que ese proyecto que tiene ella de que haya de verdad una integración regional del acueducto se haga a través de la AAA que es hoy nuevamente y gracias a Dios una empresa mayoritariamente de los barranquilleros y sus utilidades se usarán para mejorar la calidad de vida de ellos. Ahora, son muchos municipios que están en manos de otras compañías de agua que manejan el agua sobre todo el acueducto del sur del Atlántico. ¿Podría la AAA en un futuro cercano también hacerse cargo de todo el manejo del agua en los municipios a excepción de Malamo donde hay un convenio con empresas públicas municipales? Eventualmente, AAA debería y deberá operar el agua, el alcantarillado y el aseo de todo el departamento. Esa es nuestra meta. Pero además de esa, Jorge, te cuento algo muy importante. Ayer estábamos con el Ministro del Medio Ambiente y estábamos hablando de que queremos ser pioneros en lo que se llama el ciclo de la vida del agua, la reconversión del agua. Hoy el agua se usa, se trata y se vierte. Dentro de muy poco sale la reglamentación para que el agua pueda ser reutilizada para agricultura, para usos industriales y para algunos usos que no son comestibles. Entonces, queremos que la AAA sea la primera empresa de agua, alcantarillado y aseo que reutiliza el agua y de esa manera contribuye a mejorar la calidad de vida de la gente. Que no veamos más vertimientos. Oiga, volvamos al tema de la inversión. ¿Cómo ve el Gobierno Nacional, que fue un gran facilitador de todo este proceso, este negocio que se está haciendo con AAA con estos inversionistas privados? Como lo dijo nuestro presidente ayer cuando dábamos el anuncio de Iván Duque, a quien me debo referir fue quien hizo posible esta venta porque fue su voluntad en una promesa que le hizo al alcalde, sí, obviamente a mí, pero a muchas personas que estaban ahí cuando le dijo que él iba a trabajar para que la AAA volviera a estar en manos de los barranquilleros. Y cabe notar, no estamos renunciando a nuestras pretensiones como víctimas en los procesos judiciales. Es decir, aunque estamos comprando la empresa, las reclamaciones jurídicas que tenemos por las situaciones que argumenta la Fiscalía se presentaron continúan ahí. Así que si hay fallos en contra de quienes eran los dueños de la empresa anteriormente, ellos, es decir, la posición nuestra seguirá de que deberán devolver ese dinero es a la Alcaldía de Barranquilla. Ahora bien, Jorge, te digo otra cosa, si eventualmente ese fallo sale a favores de los privados, la SAE ya tiene esa plata que nosotros estamos pagando ahí, la administra, digamos, la deberá devolver y queda consumado ese proceso. Pero la venta hacia la Alcaldía de Barranquilla ya quedó blindada, nadie nos la va a quitar, ya no importan los fallos judiciales, los fallos judiciales se quedan entre la, el proceso judicial entre la SAE y los privados anteriores, ya no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, vuelvo al tema de los inversionistas, ¿qué van a ganar ellos después de meterle más de 600 mil millones de pesos a la empresa? Se ganan solo la utilidad del porcentaje que les queda, de ese 35% como accionistas minoritarios. Ellos no van a tener fichas administrativos, no tienen bonos, no tienen ninguna prebenda adicional que las que tiene la ciudad de Barranquilla. Y lo que les dimos fue la oportunidad de ser socios minoritarios de una empresa que no solo hoy es una empresa sólida, sino que tiene perspectiva si la manejamos como debe de crecer y mejorar y tener mucho más patrimonio. Ellos están corriendo todo el riesgo porque están apostándole más de 500 y pico mil millones de pesos de su patrimonio para que podamos hacer esta transacción. Pero creen en Barranquilla, creen en nuestra potencial de liderazgo y por eso hoy Barranquilla sin poner un peso ni arriesgar sus créditos se quedaron en la mayoría de la AAA. Una pregunta al margen. ¿La presencia del rey aquí movió algo de AAA por el hecho de que antes era manejada con los españoles y los procesos judiciales son con los españoles? En lo absoluto. Al contrario. Nos motiva ser muy respetuosos de la ley JORE y de las relaciones internacionales. El motivo es que llevamos más de seis meses trabajando en esto y había que firmarlo cuanto antes. Además, porque estaba el presidente aquí y era el momento propicio de hacerlo. Antes de que se pasara el momento apropiado. Cabe anotar algo como lo decía antes. Los procesos judiciales entre los accionistas anteriores y la fiscalía, es decir, entre el Estado, continúan. ¿Qué hemos asegurado nosotros? Que es una buena noticia hasta para los privados eventualmente si ganan el pleito. Es que ya la empresa no está sujeta a los vaivenes de la administración temporal. Ya una empresa internacional evaluó lo que costaba la empresa y nosotros pagamos. Es decir, ya nosotros compramos la empresa. La plata está ahí. Si ellos recuperan su empresa, el Estado les entregará esa plata. Si ellos pierden el pleito, el Estado se queda con la plata. ¿Y la utiliza para qué? Hombre, para resarcir a los barranquilleros que habrían sido entonces, digamos, pagadores de un dinero que no se ha debido cobrar, pero eso todavía no podemos anticiparnos a decirlo porque está en discusión. Alcalde, muchas gracias por este tiempo. Creíamos que era muy oportuno hablar con la primera autoridad del distrito con respecto a esta noticia que se confirmó la noche anterior y que Barranquilla, el distrito, pasa a ser un accionista mayoritario de la AAA que era un sueño de muchos años en nuestra capital. Alcalde, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Jorge. Y hoy Barranquilla amaneció mucho más imponente y con mucha más capacidad de hacer grandes obras porque tenemos más patrimonio de los barranquilleros. Y si nos pudiéramos dar noticias como esta, estaríamos muy firmes. Esto nos acerca al paso del puerto de aguas profundas porque nos vuelve cada vez más sólidos y eso significa que empresas como Alombrado Público, como la AAA podrían también ayudar a apalancar esa inversión que vamos a hacer para sacar a Barranquilla de este atraso. El puerto actual, Jorge, se fundó hace 100 años y seguimos viviendo en la misma orilla cuando todos los otros puertos se han ido migrando. Tenemos que aprender de Rotterdam. Hay que aprender de Rotterdam que hace 100 años estaba acá y ahora está más afuera. Así que hay que hacer eso. Bueno, muchas gracias, Chaito. Ahí está la información. El lunes, muy temprano en Emisor Atlántico volveremos a tocar este tema. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!